El presidente ruso Vladimir Putin ofrecía esta conferencia horas antes de que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país confirmara que Snowden finalmente decidió pedirle asilo a Rusia. Rusia nunca entrega a nadie y no tiene intención de hacerlo, y nunca nos han entregado a nadie a nosotros. Aceptando la permanencia de Snowden como refugiado en su país, Putin le impuso un único requisito. Si él quiere permanecer acá, hay una condición. Debe parar su trabajo destinado a dañar a nuestros socios estadounidenses. Snowden podrá callar, pero la tormenta que ha desatado sus revelaciones sobre el programa de espionaje estadounidense todavía no tiene indicios de amainar.